¿Sabías que aquí en OVM tenemos una revista que te va a encantar? Tenemos una historia inspiradora de nuestra alcaldesa del Doral, Christy Fraga. Sabemos que esta historia va a bendecir tu vida y vas a encontrar muchas cosas como una columna de oración, palabra de inspiración y muchas historias más. Si tú quieres adquirir esta revista, podrás encontrarla en nuestra página web o también visitarnos aquí en nuestros estudios de OVM. Y con gusto podremos entregarte una.